... Bienvenidos a otro lunes aquí en Acontecer, lunes de octubre caluroso aquí en el interior de nuestro país, de nuestra provincia. Vamos a ver qué es lo que ha pasado hoy con los mercados bursátiles, tanto en Argentina como en Estados Unidos, para dejar de fondo lo que ha pasado en los mercados de commodities la semana pasada, con grandes caídas, grandes sacudones. Así que nos vamos a meter derecho en lo que son mercados bursátiles. Arrancamos por lo que fue el mercado bursátile argentino hoy, con una alza del Merval, empujada sobre todo por el sector bancario, que son grandes tenedores de bonos y papeles del Estado Nacional. Estos han crecido significativamente, estaban en un promedio de entre un 4 y un 6% de crecimiento para los títulos públicos argentinos, debido a que el gobierno está tratando de llegar a un acuerdo con el FMI para acceder al crédito, en retornar a los mercados de manera voluntaria y darle algún tipo de respiro a las cuentas fiscales, que la verdad que están bastante complejas, no son las mismas de hace un año atrás o dos años atrás. La situación es diferente. Hoy el Estado tiene una gran necesidad de acceder al fondo para hacerse líquido y tener un poco de respaldo en sus actividades. En base a eso, el presidente del Banco Central, Martín Redado, y el ministro de Economía, Amado Boudou, están en tratativas con el fondo para llegar a un acuerdo con ellos. Todo esto empujó en base a un optimismo de pensar que lo van a obtener, que el Estado va a llegar y va a introducirse en el fondo monetario. Ha tenido un optimismo muy interesante. Crecieron los bonos, creció el sector financiero argentino, el sector bancario, y eso llevó de la mano al Merval, lo tiró de los pelos hacia arriba y fuimos por encima del punto y medio. Con respecto a lo que han sido los mercados bursátiles en Estados Unidos, tanto el Dow Jones como el Standard & Poor's han reflejado alzas de 1.18 y 1.42% respectivamente. Esto se ha visto un rebote luego de cuatro días de pérdidas consecutivas. La semana anterior, este rebote se ha debido a que analistas esperan que el sector financiero esté más lindo, más bonito de lo que se esperaba anteriormente, ya que empieza lo que se denomina temporada de balances. Es decir, las empresas tienen que presentar balances para mostrar sus cuentas, sus activos, sus pasivos, sus ganancias, sus utilidades, sus utilidades por acción. Y en base a eso, los analistas están esperando que en el global de las presentaciones, las empresas, sobre todo las financieras, estén mejor posicionadas de lo que se esperaba días atrás. Así que en base a eso, los dos índices fueron para arriba y se reflejaron alzas interesantes. En lo que es el mercado de commodities, la semana pasada hubo un anuncio bastante importante, el miércoles de la semana pasada, para ser exactos, de la gente del Deutsche Bank, en lo cual su fondo cotizante, el Deutsche Bank, pongo en tema, es un banco muy grande y a su vez un banco de inversión que se dedica a generar fondos índices y que buscan de alguna manera, son los ETFs que hemos visto en algún momento, esos fondos índices buscan replicar precios de commodities, caso petróleo, caso agricultura. Entonces buscan replicar el valor de soja, valor de maíz, trigo, de petróleo. Y en base a eso, son grandes compradores, grandes movedores del mercado. Y esos fondos, por regulación del Congreso de los Estados Unidos, no van a ser de la misma manera que lo venían haciendo, no van a poder realizar sus operaciones de la misma forma. En base a eso, el Congreso le quitó la exención al Deutsche Bank y el Deutsche Bank salió a comentar y lo arrojó al mercado la noticia de que al 31 de octubre va a quitar en un 50% sus tenencias, sus contratos de trigo y maíz y va a reducir en un 65% sus contratos en petróleo. Esto realmente cayó muy mal, sentó muy mal y vimos pérdidas interesantes, sobre todo en soja, que llegó el viernes a 14 dólares, ya que sumado a una cosecha récord que esperan y que ya es casi una realidad, esto se potenció y nos llevó a esas pérdidas. Hoy el mercado quedó a la par en lo que es soja, subió 3 dólares en lo que es maíz y casi casi a la par en lo que es trigo. Vamos a tener que estar a la expectativa de lo que tenga para liquidar el Deutsche Bank y que otros fondos, que otros especuladores se meten dentro de esta liquidación de contratos, esta liquidación de activos y buscan no ser sancionados por el Congreso de los Estados Unidos. Así que veremos cómo va saliendo esto, veremos cómo se va dando, cómo se va forjando y en base a esas presentaciones, a esas ventas que se vayan haciendo, ahí veremos si el mercado solamente perderá volatilidad, el hecho de decir que se quitará el riesgo ya que no va a haber jugadores tan grandes dentro del mercado, o si realmente esto nos coloca en una situación de un mercado bajista, de un mercado de reacomodamiento de precios y de buscar nuevos niveles, nuevos carriles donde posicionarse. Muy bien, que tengan muy buena semana, muy buenos negocios, nos reencontramos mediante la semana que viene.